Los antiguos romanos adoraban el primer día de enero a la diosa Strenia, que tenía su templo a las afueras de Roma. Las Strenalias consistían en ofrendas de ramas del bosque cercano a su santuario para asegurarse un futuro cuajado de bienes y felicidad. Con el tiempo aquellas ramitas se fueron convirtiendo en ofrendas varias como alimentos, que fueron extendiéndose a parientes y amigos para que todos recibieran la buena aventura bajo la protección de la diosa. De ahí parece venir la costumbre de festejar el año nuevo en occidente con aguinaldos y regalos. También ese es el origen de la palabra estrenar. La Gomera es la única isla canaria que posee un elemento folclórico específico ligado al tránsito del ciclo anual. Los años nuevos son parrandas de hombres que van de casa en casa durante la noche vieja. Inicialmente se acompañaban de tambores y chácaras, aunque luego se fueron incorporando esquilas, una botella de anís, violín, una guitarra. Las mujeres quedan en casa encargadas de preparar el convite con el que se agasaja a los visitantes. La fórmula habitual para acceder a una casa era entonar los siguientes versos. Abranos la puerta, señora por Dios, que venimos cuatro y entraremos dos. Si los anfitriones ofrecen un buen agasajo se les suele cantar. Estos caballeros se portaron finos, ponen a la mesa rosquetes y vino. El llamado guía es el que improvisa los versos repetidos por el coro. El esquema básico es el uso de versos hexasílabos con rima variable y podemos decir que cada pueblo o barrio de la Gomera tiene su particular forma de entonar los años nuevos con variantes melódicas sobre un esquema rítmico muy similar en todas las versiones. Vamos a escuchar dos versiones. La primera está grabada por mi buen amigo don Isidro Ortiz, uno de los grandes baluartes del folclor gomero. Escuchamos la versión que le pude grabar y que me enseñó en su pueblo de Chipudé. Abranos la puerta, señora por Dios, abranos la puerta, señora por Dios, que venimos cuatro y entraremos dos, que venimos cuatro y entraremos dos. La siguiente es una variante de Englociado o Engarzado, cantada por Ángel Cruz Clemente, nuestro querido Angelillo, en una versión del año 1998 que formó parte de un disco del grupo Coros y Danzas de Hermigua y Agulo que tuve el honor de producir. Vamos a escuchar Por último, nuestra versión. En este caso Pablo Díaz ha usado los dos registros para escribir la interpretación que le ofrecemos a continuación. Abranos la puerta, señora por Dios, abranos la puerta, señora por Dios, que venimos cuatro cuatro y entraremos dos, que venimos cuatro y entraremos dos. Música Aquí dentro hay una estrella, yo veo los rayos de ella, que ahí viene rompiendo Rompiendo el alba, el alba rompiendo viene. Música 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 Música